El diputado del Partido Liberal Colombiano, Carlos Hernández, propuso en la Asamblea Departamental de Arauca que se le envíe un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le haga acompañamiento al proceso en contra del gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. Algunos dirigentes del orden nacional. Hoy tenemos a un gobernador en unas condiciones que a mi juicio desafortunadamente no se siente la contundencia de un debido proceso, de un debido proceso que permita demostrar que aquí lo que se ha querido es hacer el bien por Arauca, un hombre que ha hecho un constante ejercicio de gestión, de acompañamiento y así lo ha referenciado la sociedad araucana. Por ello, frente a lo que está sucediendo allí le hemos pedido, o ha sido mi iniciativa hoy, decirle a la Asamblea en pleno que respaldemos un documento donde permita pedirle a la Corte Iberoamericana, a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos que acompañe y que garantice bajo una medida cautelar que se dé lo que todos queremos, el debido proceso. Esa presunción de inocencia que hoy a mi juicio se le está negando a un gobernante que lo que ha hecho es trabajar por Arauca. El diputado del Departamento de Arauca, Carlos Hernández, espera que los demás diputados firmen este documento para enviarlo en las próximas horas. Esperamos que la mayoría de los diputados acompañen este documento, como les dije, ya está ahí en la Secretaría de la Asamblea y mañana miraremos quiénes respaldan y de la misma manera enviaremos el documento con los que entendamos que no es el tema de José Facundo Castillo, que el tema es sistemático y que desafortunadamente ha sido la condición como araucanos con la política del Gobierno Nacional y que hoy es él el que está haciéndole frente a este sistemático actuar de algunos dirigentes del orden nacional. El líder político dijo que solo se busca es que se le haga acompañamiento debido a que es el gobernador del Departamento de Arauca. Él es un gobernante, es un gobernador que fue elegido de manera popular por la condición del respaldo de la mayoría del Departamento de Arauca y que a mi juicio es atropellar a un pueblo porque hoy está generando unos traumatismos y se le están violando los derechos a un hombre que lo que ha hecho es trabajar por Arauca. Lo que estamos pidiendo es eso, que se le dé garantías para un debido proceso y que bajo esta medida cautelar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues obviamente sea respetado sus derechos y se le permita una debida defensa y que termine aclarándose lo que a mi juicio y la mayoría de nosotros sabemos que son acusaciones que se llevan realmente a tratar de empañar la imagen de un departamento y que hoy están colocando como chido expiatorio a un gobernador que se lo ha jugado todo por Arauca. Con el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existirá más garantías para el primer mandatario de los araucanos. Precisamente por la clase de pruebas con las que se están acusando al gobernante, eso es lo que nos pone en condiciones de vulnerabilidad, no solo a la dirigencia política, a la dirigencia social, a la dirigencia gremial. De pronto, con todo el cariño se lo digo, de repente por la edad no conocemos ese proceso que se ha vivido en el departamento, donde se ha visto como se le vulneran muchas veces los derechos, no solo a la dirigencia política, sino a los gremios, al dirigente social, al dirigente comunal y que hoy no queremos que esto siga sucediendo. Nosotros queremos un departamento sirviéndole al país, sirviéndole a la sociedad, pero queremos que se haga dentro del debido proceso y es eso lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo más que se acompañe realmente en esta condición de un debido proceso a los derechos de quien es hoy el gobernador del departamento de Arauca. Solo falta el respaldo de los 10 diputados del departamento de Arauca para que firmen y así enviar el documento.